Muy buenas a todos, hoy ha tenido lugar la final nacional de Rumanía, la Seleccia Nacionala, y ya tenemos su representante para Eurovisión. Y en este caso ha sido una locura realmente, porque había dos grandes favoritas, por un lado Bela Santiago, por otro lado Laura Beltrán, pues ninguna de ellas ha ganado. La ganadora ha sido Esther Peoni con la canción On a Sunday, y vamos a escuchar a ver qué tal. Ella sentada ahí, como si fuera en su casa. La guitarrita. Parece que está lloviendo fuera. El ritmo está bastante bien marcado de esta canción. Cambia un poquito la cosa, se pone como un poco más fuerte. Hombre, la realización la verdad que es bastante cutre. Eso sí que es verdad. Y ya es como muy espasmótica, ¿no? Parece que le dan como... Hay unas cosas... Parece que tiene calambre. Hombre, ha puesto en escenas un poco estáticas. A ver, el uso de las luces, los fondos no están mal, pero... Tampoco es algo que me sorprenda. Los músicos son pictorescos, desde luego. A ver, vocalmente lo hace muy bien la chica, lo que pasa es que la canción... Y ahí está ella. Como una loca. Y bueno, la verdad que la sensación que me ha dejado es bastante regular. Ella canta muy bien, la verdad que la desenvuelve bastante bien. La canción tiene mucha fuerza, tiene un ritmo muy marcado, eso puede ayudar. Pero sí que es cierto que tampoco me sorprende. La puesta en escena me parece un tanto rara. Supongo que la mejorarían de cara a Eurovisión. Pero esa parte la veo floja. Y la canción tampoco me atrae. No me desagrada, pero no me atrae, no me sorprende, no me dice... No sé, estoy esperando alguna canción que realmente me diga esto que es impactante. Esta desde luego no lo es. Las dos que han quedado, que eran favoritas y que no han ganado, la verdad que me parecían mejores opciones ambas. Y en este caso pues no sé qué ocurrirá, pero a mí no me ha convencido mucho. Pero bueno, como siempre podéis dejarme vuestra opinión, qué pensáis sobre la candidatura de Rumanía. ¿Creéis que este año irán a la final o no será así? Recordemos que el año pasado se quedaron fuera. Todo lo que queréis, por supuesto, en los comentarios. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos sigamos viendo como siempre aquí en Random Spain Blog.